... Pues ha llegado el momento de que nos explique su obra, sus libros... ...nuestro colaborador Alberto Geibáñez, muy buenas tardes. Buenas tardes Cristina, un placer colaborar con vosotros. Ahí ya te estamos viendo, igualmente Alberto. Bueno, antes de que nos hables de algunos de los capítulos que iremos desarrollando... ...esta temporada, me gustaría que nos hablaras de tus dos últimos libros. Estás a puntito de sacar uno nuevo, el primero fue Conjura silenciada contra España... ...y después Historia del odio a España, hispanófobos, hispanobobos... ...que luego hablaremos de ello, y Leyenda negra. ¿Lo tienes ahí cerquita, les tienes ahí cerquita, esos libros? Sí, aquí tengo La Conjura silenciada, Historia de odio para quien quiera verlos. Bueno, invitamos a todos a que echen un vistazo a las obras, a los libros de nuestro colaborador. Pero vamos a... yo voy a empezar por el principio, si te parece, Alberto. Y es preguntándote el por qué sentiste ya hace años la necesidad de sacar a relucir... ...y explicar cómo lo has hecho con tus libros, y lo sigues haciendo, lo que es la historia de España... ...y lo que es ese mal, pésimo, diría yo, concepto de los españoles sobre nosotros mismos. Bueno, pues yo vivía en una nube completamente, como creo que siguen viviendo la mayoría de los españoles... ...pensando que España era un país normal. Poco a poco, pues debido a unos amigos como Jordi Puyol y Arzayus, pues empecé a sospechar... ...que no éramos un país normal, porque ellos no hacían más que insistir que España nunca había existido. Yo pensé que sí, pero no. Resulta que España nunca había sido una nación, y que sin embargo, los que habían sido una nación... ...desde hacía siglos, eran el País Vasco y Cataluña. Claro, esto contrastaba con todo lo que yo sabía, entonces, ingenuamente o no, quise... Bueno, voy a reestudiar todo, y desde hace 20 años llevo intentando a combatir la leyenda negra... ...que es algo que pasa desapercibido, gracias a Dios, yo creo que últimamente hay varios autores... ...sonos de 15 o 20 autores los que están trabajando en estos temas, pero hace 20 años no se trabajaba nadie. Estaba el libro de Julián de Juderías, extraordinario, pero del principio del siglo XX... ...y no había nada más, me sorprendió, ¿por qué? Un país que se le cuestiona constantemente su historia, no se defiende. Esto es lo primero que me sorprendió, empecé a investigar, primero como pura curiosidad... ...y luego ya, bueno, me animé a sacar primero la conjura silenciada... ...y luego la historia del odio a España. Así que les debo todo esto a Jordi Puyol y Garzayos. Oye, nosotros nos alegramos que a través de ellos te percatarás como otros autores efectivamente... ...pero tú de modo sobresaliente en esa leyenda negra que hemos sabido construir... ...y que nos han enseñado a que nosotros pensemos lo que pensamos en la actualidad. No sé si esto será posible desterrarlo en algún momento, confiemos en ello... ...y en que cada uno de vosotros estáis poniendo por lo menos, al menos vuestro granito de arena... ...para que eso se vaya diluyendo, ese marketing también construido a lo largo de estos últimos siglos. Sí, la verdad es que a los españoles tenemos muchas particularidades, hechos diferenciales... ...que no son de los que se habla, sino otros. Por ejemplo, nuestra extraordinaria ingenuidad, que la decimos, la estamos mostrando todos los días... ...un localismo extremo y un sectarismo también bastante sospechoso. Pero sobre todo la ingenuidad, es decir, nosotros nos hemos creído a pie juntillas... ...la historia que creaban otros de España. Los demás evidentemente hacían su trabajo, esto, en fin, hay que despertar... ...pero cualquiera que vea una novela de espías o una película hoy, pues se da cuenta que hay buenos y malos... ...y que unos países quieren competir con otros, y que si destacas en tu profesión... ...o sea, hay otros que van a hablar mal de ti. Esto es lógico, como dicen los anglosajones... ...no sin personal, just business, ¿no? Pero otra cosa es que los españoles, los españoles nos lo hemos creído, o sea, es que somos... ...yo digo que somos hispanobobos, bueno, igual me queda un poco corto... ...pero bueno, somos hispanoingenuos en todo caso. Y entonces, ese relato que han creado otros, no lo hemos creído, lo hemos hecho nuestro... ...y ahora quien más lo defiende y con mayor ardor, somos los españoles. Esto es una cosa, en fin, un fenómeno, como digo, paranormal o paranormales. Nos vamos a divertir, Alberto. Nos vamos a divertir, además, contando la historia y las razones... ...de por qué hemos llegado hasta aquí, y a ver si esto tiene solución entre todos. Historia del odio a España, tu último título, hispanófobos, hispanobobos y leyenda negra. Vamos a hablar de los hispanobobos, que todavía es mucho más paranormal, como dices tú... ...porque que haya extranjeros que estén en contra de nosotros y de nuestro país... ...y de nuestra forma de hacer a lo largo de los siglos, tiene hasta cierto punto su lógica, ¿no? Pero hispanobobos, es decir, que nosotros mismos pensemos así de mal de nosotros... ...esto ya no tiene parangón en el planeta Tierra. No, no tiene parangón. Realmente, yo creo que hay pueblos elegidos, dicen algunos, y otros pueblos malditos. España es un pueblo que tiene una maldición. La maldición es que presumimos de lo malo que somos. O sea, esto no lo hace nadie. Es decir, incluso en los negocios nadie presume... ...oye, mi producto es peor que el tuyo. ¿Cómo vas a vender algo que presume que tu producto es peor que el tuyo? Y a mí acaba un país, es una gran empresa, ¿no? Si tú eres miembro de Coca-Cola, pues vas a ver Coca-Cola... ...y te dice, oye, mira, este líquido negruzco, por favor, no lo tomes, es asqueroso. Esto no lo dice nadie. Nadie en el mundo. Es decir, Luis XIV, expulsor protestante de Francia. ¿Quién habló de esto? Nadie. Aquí medio expulsamos a los judíos porque realmente la mayor parte se quedó. Es una cosa también... En fin, la historia de España está llena de cosas sorprendentes, ¿no? Se fueron unos cuantos, es verdad, pero la mayor parte se quedó. De hecho, el 20% de nuestra herencia genética, esto es ciencia, genética de poblaciones, es sangre semita. O sea que, si se fueron, ¿por qué tenemos el 20% de sangre semita? Pero, como digo, los demás han hecho barbaridades. El rey Leopoldo, por ejemplo, en el Congo belga, bueno, mató a todo Dios, ¿no? Tiene una estatua en el parque, se llama Leopoldo en Bruselas y nadie lo discute. La reina de Inglaterra es la mujer más rica del mundo y no ha hecho su fortuna precisamente vendiendo camisetas, ¿no? Ha sido por el colonialismo y la esclavitud, pero nadie lo discute. El mayor genocidio que ha habido, pues, ha sido igual, después que no fuéramos nosotros los pueblos hermanos hispanos, después de que fuera España empezaron a hacer genocidios, pero nadie habló de ellos, ni de la campaña del desierto en Argentina, ni de nada, ni del genocidio filipino de los norteamericanos, por cierto, que lo hicieron cuando se fueron los españoles, que se arrepintieron los filipinos de los espiados de los estadounidenses. Todos los demás han hecho barbaridades. Nadie habla de ellas o hablan muy poquito y en ámbitos académicos. Pero, evidentemente, en la escuela, en los medios de comunicación, pues, lo que hacen los gobiernos normalmente es intentar elevar la autoestima colectiva. Es algo esencial. Ellos lo hacen con tiras, inventándose héroes o redecorando la vida a los seres, porque hablaremos algún día, si quieres, con detalles de cómo redecoraron la vida a Napoleón, o a Napoleón de León, era un sinvergüenza, vaya, pero ves las películas del Robin Hood y tal, y te crees que eres un héroe. Hay una cosa paradigmática. Nuestros jóvenes todavía hoy, yo, por ejemplo, yo me eduqué con héroes extranjeros. Mis referentes en la televisión, en los cómics, o el Capitán Trueno, que ya no existe, eran Superman, tal, hoy todavía, Capitán América. A ver, imagínate que viene un español y se pone con un escudo la bandera de España, Capitán Europa. Bueno, te ganan gorrazos, pero ellos lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden hacer porque son los dominicanos, claro. O sea, evidentemente, o Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es el prototipo de la inteligencia. Es un detective inglés, claro, inglés, además, ¿no? Un británico, no. Ellos dicen que en la tierra, da igual en la bretaña. Oye, el prototipo de la inteligencia, ¿no? Es Sherlock Holmes, un personaje de ficción, claro. Del humor, si me lo permites, Alberto... Alberto, si me lo permites, del humor fino, del humor inteligente, de la perspicacia. Lo nuestro sería lo chavacano, lo fácil, bueno, el torero y la sevillana sobre el televisor. Claro, pero le estoy diciendo, ¿no? Que ellos tienen que ser Sherlock Holmes, que además lo vemos todos los días en cientos de películas y de series. Nosotros tenemos a Max Estrella, que es el prototipo del esperpento. Somos el antihéroe, ¿no? Y es que además lo hacemos nosotros. No somos conscientes de que hay que vendernos en el mundo. No somos conscientes de eso. Y además, como decía esto al principio, el problema fundamental es que, por ejemplo, si hablamos de la Inquisición, bueno, pues si tú hablas con alguien de fuera, pues te hablas de la Inquisición y tal. Pero el que más fieramente critica a la Inquisición es un español. Pero siempre, es más, se ofende si alguien habla bien de la Inquisición. O sea, es que es el único pueblo que se ofende si hablan bien de ellos. Es una cosa, como te digo, que es, por supuesto, de psiquiatra colectivo. Es así. Sí, sí, sí. Por eso pasa. Bueno, pues vamos a ir intentando desmenuzar y explicar con el humor y con el saber hacer que te caracteriza Alberto durante esta temporada todos esos capítulos que componen buena parte de la leyenda negra de España, de cómo se propició, de cómo caló en ese colectivo y cómo podremos salir de él. También me gustaría al menos ver un hilo de esperanza en todo esto. Bueno, te queremos ver aquí en Plató, ¿cuándo va a poder ser? ¿Cuándo sale ese próximo libro? El próximo libro está en imprenta, precisamente hoy estoy corrigiendo las segundas galeradas. Yo creo que estará para finales de octubre, 20 y tanto de octubre, estará ya en librerías y un poco antes lo tendré en mis manos. Dependo también de la pandemia, porque veremos si me dejan ir. Pero yo he encantado de, si puedo, ir a Valladolid y conversar contigo en Plató. Claro, antes conectaremos de nuevo, pero en cuanto tengas ese libro recién salido, estarás aquí en esta comunidad en Castilla y León presentándonosle. ¿El título? La guerra cultural, los enemigos internos de España y Occidente. También otro temita. También otro temita, eso te iba a decir, que también tenemos telita que cortar. Gracias, un fuerte abrazo Alberto y nos vemos muy pronto. Gracias.